Les recuerdo a las compañeras y a los compañeros que el 3 de junio tenemos una nueva marcha de ni uno a menos el número de femicidios no solamente no ha bajado el Poder Judicial ha agregado su cuota de impunidad en estas cuestiones varios de los últimos femicidios fueron perpetrados por exparejas que tenían restricción territorial es decir que no se podían acercar a la casa de la víctima como no hay absolutamente ningún control lo hicieron y la terminaron matando así que en esta época donde el ajuste de violencia los femicidios son el último eslabón de una cadena de violencia de género en las cuales el Estado, sobre todo un Estado neoliberal está absolutamente ausente así que les recordamos a los compañeros y les recomendamos la lectura de un artículo escrito por Rita Segato ayer en el suplemento a las 12 que está dedicado a la mujer en el diario Página 12 habitualmente es a las 6 de la tarde y se va de Plaza Congreso a Plaza de Mayo pero bueno, ya se van a enterar bien cuál es la trayectoria que supongo que será la misma que siempre el 3 de junio 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 bien, quería comentar algunas cuestiones que tienen que ver con intervenciones cuando Lula vino por segunda vez a la Argentina acababa de ser derrotado en las elecciones presidenciales de Brasil a uno de los encuentros que la CTA organizaba que eran los encuentros por el nuevo pensamiento de los cuales quiero vincular después y Lula contó una cuestión una anécdota de su campaña electoral ¿por qué se había decidido a presentarse a presidente? porque él decía yo soy trabajador los trabajadores son el sector de la población mayoritaria o sea que me van a votar a mí porque soy trabajador y no fue así no lo votaron a él votaron a los enemigos de su clase ¿no es cierto? lo votaron a Carloso votaron a bueno, no lo votaron a los presidentes que le pusieron a decir ¿qué nos decía Lula en ese momento? estoy hablando de hace más de 20 años que el hecho de ser trabajador no implicaba tener conciencia de clase o no implicaba ¿no es cierto? ser consciente de los intereses de su sector y de quienes eran sus enemigos principalmente y eso no está en el orden de la organización sindical o política está en el orden de la cuestión ideológica en el orden es una cuestión que está en el orden de lo cultural ¿eh? por eso Lula decía esas cosas en esos encuentros que hacía la CTA que eran denominados los encuentros del nuevo pensamiento en los cuales se quería forjar ¿no es cierto? a la luz de la coyuntura y de la etapa histórica que se estaba viviendo una forma de pensar y una estrategia de acción que permitiera a los trabajadores con otros sectores sociales aliados e indispensables ¿no es cierto? avanzar hacia la construcción de una nueva forma de poder hacia una conquista del poder salvando las diferencias que son de distintos órdenes ¿no es cierto? no solamente ni principalmente organizativos sino también de tipo político e histórico esta idea que nos motorizó desde Carta Abierta a vincularlos con grupos culturales con núcleos dedicados a la creación artística pero también intelectuales científicos periodistas etc. tiene que ver con la necesidad de producir un debate ¿no es cierto? que implique y que ayude y que empuje a este cambio cultural fundamental que hace que muchos trabajadores que muchos sectores sociales excluidos empobrecidos o marginados e incluso sectores de la clase media ¿no es cierto? se inclinen y defiendan porque no solamente ir a votar compañeros el momento del voto es un momento de recuento de fuerzas nada despreciable pero lo que circula todos los días como ideología dominante o hegemónica es esta forma de pensar que generalmente se adopta ¿no es cierto? por a través de los medios de las redes sociales y las nuevas formas o tecnologías de transfulturación que se han venido desarrollando en este mundo globalizado y me parece importante ¿no es cierto? por eso que nosotros trabajemos denodadamente en este movimiento de núcleos culturales que están haciendo no solamente por ser una protoforma de un frente sino además porque asume o busca asumir o debiera asumir ¿no es cierto? esta modalidad de aquello que llamamos batalla cultural que no es menor es fundamental no solamente para conquistar la hegemonía sino para mantenerla nosotros cuando ganamos la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual la ganamos y la pudimos sostener un tiempo porque habíamos ganado una batalla cultural y ese camino lo desandamos si hay algo autocrítico lo que tenemos que pensar y reflexionar es por qué y cómo nosotros fuimos perdiendo lo que habíamos conquistado en términos ideológicos y en términos culturales en todo el trayecto y la trayectoria que culminó en la sanción de esa ley en el año 1534 Cromwell le aconseja a Enrique VIII financiar y promover el teatro como no había televisión ni radio ni cine ni internet obviamente cuál era la herramienta cultural cuál era la herramienta de implantar una nueva ideología que tenía que ver nada más y nada menos con la ruptura con el papado y con el Vaticano el teatro y el auge del teatro en esa época fue impresionante y era la forma de inculcarle al pueblo la nueva ideología que se estaba gestando independientemente incluso de las razones por las cuales eso se hizo entonces yo no menciono esto porque es uno de los ejemplos más modernos podemos remontarnos mucho tiempo atrás entonces siempre estamos volviendo a esta cuestión de la batalla cultural de la lucha por las ideas de la generalización de las ideas que nosotros consideramos que son de contenido nacional popular democrático y fundamentalmente revolucionario en esas ideas en esa batalla en ese debate que queremos expandir a través de este movimiento de núcleos culturales el rol del Estado la cuestión del Estado más que el rol la cuestión del Estado como dijeron otros compañeros que me presidieron y como muy bien dijo ciertamente Marcos del Pond el lunes en el Paco Rondo es una de las cuestiones uno de los meollos de la cuestión a debatir ¿no es cierto? ¿qué tipo de Estado que queremos? ¿qué funciones debe cumplir? pero teniendo un sentido muy lato del Estado el Estado no es solamente el poder ejecutivo el Estado es el poder legislativo el Estado es el poder judicial y adentro de ese Estado hay numerosas instituciones en las cuales nosotros miembros de la Casa de la Vida tenemos papeles preponderantes y uno de ellos es la educación ¿no es cierto? por lo cual el tema de la educación el tema de la batalla cultural el rol de las universidades los científicos los investigadores en esta en esta tarea que nos proponemos y en relación al Estado y en relación al movimiento de los grupos culturales me parece que es muy importante y que tenemos que ser suficientemente capaces de convocar desde este esta estancia felicitista que estamos abriendo ¿no es cierto? a estos actores que todavía no se han sumado para que este debate sea rico y sea realmente productivo necesitamos producir no solamente papers si fuéramos académicos necesitamos producir ciertamente un nuevo pensamiento y transmitir ese nuevo pensamiento muchos de ustedes seguramente la mayoría tiene whatsapp tiene estos celulares de última generación a los que sea referencia el compañero y recibimos por día qué sé yo cientos cientos chistes videos y otras no sé elucubraciones y yo creo que estamos muy equivocados en hacer eso porque nos estamos diciendo entre nosotros las cosas que de las que estamos convencidos hay que romper con esa forma no digo no hacerlo pero ciertamente alguien que votó a Macri no se va a convencer fácilmente con uno de esos videítos o con uno de esos textos que a nosotros nos llenan de satisfacción porque nos estamos mirando al espejo me parece que pensar en estas cuestiones y unir estas cuestiones con esa práctica cotidiana en la cual vamos a estar inmenso de aquí en adelante hasta el momento de las elecciones no es menor tenemos que trabajar en eso y este espacio que estamos abriendo es uno de los lugares indicados para dar esa batalla y que la linda tiene mucho que aportar ahí y nosotros tenemos que enriquecer a través de nuestras asambleas la participación en estos nuevos espacios que estamos criando nada más aplausos aplausos Gracias.